Hola Roberto, tu altura es rápido, eh. Yo en corto. 85. 91. Es más potente, digamos, mucho más potente. Él era rápido, cortito. Yo era muy rápido, 30, 20 metros, 25, 40. Era muy rápido. Antes había más espacios y se podía correr al espacio. Yo era muy rápido, sí. Y yo en cambio era, después del regate, con el regate sí salía rápido, entonces ya no me pillaban, pero él era mucho más rápido que yo. Manornando y manopelando. Exacto. Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué me has puesto Santi? Santi, no sé si te va a gustar. ¿Por qué? No, no, yo tirando no, tirando nada más. Bueno, 85 te he puesto. Un 70 te he puesto. Sí, 85. Tú colocabas, yo en ti. He entendido, Roberto, que el mejor gol o uno de los mejores goles que has marcado no lo has marcado. No, no, lo metí con la derecha en el Bernabéu, a Miguel Ángel, después de apuntar y todo. Y claro, los zurdos somos tan zurdos y tan cerrados que a veces el balón va donde quiere. Pero en este caso apunté y fue a la escuadra. O sea, que el mejor gol de todos. ¿Pase final, pase en general? En general, en general. Y él, que es un pase de cabeza. Eso es un punto también. Pues te voy a poner... Con la cabeza, eh. Y 80 por la cabeza. Santi, tú no eres muy driblador, ¿no? Yo largo. Sí. Yo largo. Igual que el tiro, ¿no? Con el dribbling, tú me lo regateabas, joder. Tú eras muy duro en dribbling, ¿no? Yo sí, yo sí. A mí me puedes poner una 29. ¡Jajajaja! ¡Eh! Mira. Te vas a subir ahora, ¿no? Dicen que te vaya subiendo, te refieres a lo físico, ¿eh? Hombre, no, no, hombre. Solo faltaría. De hecho, hombre, en la velocidad, ahí está a tope. Me iba a poner casi un máximo, pero no me ha traído. Ahí defendíamos todos, ¿eh? Todos, sí, sí. De una manera o de otra, yo voy a ponerle... Bueno, Santi defendía más que nosotros aún. ¡Joder! Bueno, el 80, ¿no? 80 para mi amigo Santiago. Yo creo que está haciendo... ¿Qué más puesta, Santi? 75. Vale, sí, está bien. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Este es... Este es Santiago. 99 máximo. 80. 90. 80. Sí. ¿Qué opináis de los dos? Muy bien. Pues... bien. Yo creo que Santi era un gran jugador. A mí... A mí particularmente me encantaba, sobre todo porque cuando yo tenía problemas con el balón, ¿qué hacía? Le echaba el balón arriba a Santi y sabía que él recuperaba ese balón y teníamos la jugada de gol ya preparada y hecho. Bueno, yo de Roberto me voy a descubrir mucho, o sea, un gran jugador, muy completo, como futbolista, gran futbolista y luego también como persona, gran persona. Así que, un jugador fantástico y una persona fantástica.